Hoy que iniciaste tu viaje, que partiste de esta vida Quiero regalarte un verso de despedida Quiero contarte mil cosas, de las que tu me enseñaste Que cantando tus canciones tengo mi vida Sé que es triste para todos que tu te marcharas Ay que tristeza es inmenso el dolor que me embarga Hoy no quiero cantar, como tú un día no quisiste Si hasta los pajarillos parecen guardar silencio Aprendí a amar con tu poesía y orar con tus canciones bajo la lluvia Sé que es triste para todos que tu te marcharas Ay que tristeza es inmenso el dolor que me embarga Para saber como es la soledad Tendrás que ver que ella a tu lado no está Que nunca más con él podrá charlar sobre lo que es el bien Sobre lo que es el mal Que la soledad es un amigo que no está Que es un palad que no ha de llegar igual Que de sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca ha de morir Nunca he 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 de morir Gracias.